Lo que hoy en día soy, se lo debo a mi amada Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Nuestro general en jefe, Elisa López Contreras, fue el que fundó nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Nos sentimos orgullosos y seguimos su legado, su disciplina, que inculcó hoy esa valentía de crear nuestro componente Guardia Nacional y cada día vamos creciendo más y fortaleciendo. Nuestro comandante Chávez le dio el rango constitucional a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Para mí, ser un guardia nacional significa poder ayudar a mi país en cualquier rincón de Venezuela donde me encuentre. Hacerlo de la mejor manera, con sentimiento patriota, tal cual como me enseñaron nuestros ideales enmarcados en los pensamientos de nuestro liberteador Simón Bolivar y nuestro comandante superómodo, Rafael Chávez Frías. Todos los rincones de nuestro país, donde se encuentra un Guardia Nacional, tenemos una noble misión que es servir, servir a la patria. Siento orgulloso ser Guardia Nacional por esa oportunidad que me da la vida, que me da la institución, que me da la fuerza de la Armada Nacional de ayudar, de ayudar a todo el necesitado, como lo dice nuestro himno, al inválido, al niño, al anciano. Eso es algo que lo llevamos arraigado en nuestro corazón. LISDÍA NUESTRA GLORIOSA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA GARANTES DE PAZ EN VENEZUELA ¡Gracias!